La Paz, la Creatividad y el Acto de Amar Todos los seres vivos de la creación, incluyendo los seres humanos, fueron concebidos de la única, magnánima, inigualable y suprema fuente de vida, de luz, amor y perfección. Por lo tanto, todos los seres humanos son beneficiados por la gracia y la dádiva divina de la misericordia, la voluntad y el poder del único soberano y todopoderoso Padre Creador. Responder con amor ante la circunstancia y ante todo lo existente es la mejor manera de conservar la paz interior, el discernimiento y la creatividad para trascender todo sufrimiento, adversidad y dolor. El amor es la esencia de toda manifestación de armonía y comunión y es la única manifestación que otorga la absoluta certeza de la existencia y magnanimidad del único soberano y todopoderoso Padre Creador. Amar es la máxima victoria y Tú eres la luz. Te amo allí en donde estés. Te amo Padre por sobre todas las cosas. Amén. 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 Amén.